Faga Motos, noticias al día del mundo automotriz Hace pocos días, la prestigiosa revista, programa y web, Mundo Tuerca y Mundo Trax, transporte, minería y construcción, premiaron a las marcas más vendidas en el mundo automotriz, con datos basados y respaldados por dos importantes instituciones, ARAPER y la Asociación Automotriz del Perú. Faga Motos fue premiada con el primer puesto por su marca Changue. Vamos a continuar con esta sexta ceremonia de premiación de las revistas Mundo Tuerca y Mundo Trax, y esta vez nos toca lo que es los vehículos chinos según la Asociación Automotriz del Perú, una de las marcas que mayores ventas tuvo en la categoría de vehículos livianos, fue la marca Faga Motos con su modelo Changue. Invito al señor Rubén Bocanera, gerente de imagen de medios de comunicación de Faga Motos, para que reciba su trofeo en mano del señor Alfredo de las Casas. Muchísimas gracias a Nancy, a los señores de ARAPER, a los señores de la Asociación Perú en Automotriz, en nombre de Faga Motos, muchas gracias. Y nos hemos olvidado de agradecer a alguien, al público que nos está viendo, a esas miles y miles de personas, que si no hubiera sido por ellos no estaríamos acá. De verdad, público peruano, muchas gracias por su confianza, y Faga Motos sigue adelante. Gracias a ustedes. Faga Motos, peruanos como tú. Señores, en este programa especial de Faga Motos, bienvenido al mundo de Changue. Sí, Changue de Faga Motos. Sobre todo, es uno de los modelos más vendidos, premiados oficialmente. Adrián, qué gusto, estamos felices. Hola Rubén, estoy contento y feliz de estar aquí contigo, en este programa de Freedom y de Changue, Rubén. Así es, la marca Changue tiene una variedad de modelos increíbles. Y este, señoras y señores, el modelo Freedom ha sido premiado. Adrián, la verdad que estamos muy contentos. Hoy es fiesta aquí en Faga Motos. Así es Rubén, no solamente estamos de fiesta, hay que decirle a nuestros amigos televidentes, que ya tenemos más de 10.000 unidades rodando por el país, Rubén. Eso me hace muy feliz, porque hay muchas familias que lo están gozando, y muchos emprendedores a lo largo y ancho de nuestro territorio están gozando de este fabuloso modelo Changue Freedom Minibank. Ocho asientos. Adrián, cuéntanos un poco de esta maravilla, de este Freedom Ocho Asientos. Mira, Rubén, en primer lugar, el diseño y el modelo es precioso y lo pueden ver ustedes ahí. Un motor de 1.100 centímetros cúbicos, 8 válvulas, 52 caballos de fuerza, Rubén. Lo que lo hace, un motor digno para una belleza de minivan como es nuestra Freedom, Rubén. Ocho asientos, con ese motor, oiga, ¿sabe qué? Está garantizado su travesía, su viaje. Usted comerciante ya lo sabe, usted emprendedor también, y usted empresario. El Perú se mueve con Changue. Las llantas, son aro 14, un poquito más elevadas, Rubén, porque van a ir 8 personas, la suspensión delantera tipo MacPherson, y la suspensión trasera de muebles como usted lo quería. Perfecto, Adrián, oye, de verdad, interiormente es muy espacioso, lo veo. La verdad que hay espacio para todo. Inclusive creo que tiene cinco puertas. Rubén, tiene lógicamente cinco puertas. Cinco puertas, imagínese. Así es. La seguridad es que usted va a tener un automóvil que ya lo tienen 10.000 personas rodando por todo el país. Así está. Esa es la confianza. Usted no está comprando. Algo que va a probar. Un auto que se va a probar, que se va a ver, que es nuevo, que ya llegó, que está aquí. No, 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 no. Usted hoy día va a tener la oportunidad de adquirir algo que está probado y comprobado en los caminos del Perú, Rubén. Así es. Changue es diseño. Changue es motor. Changue es seguridad. Todo está completo en este Freedom. Precio especial, Adrián. Mira, Rubén, nuevamente, te digo, el diseño es espectacular. Mira, lo hay, escúchame, lo hay en Huancayo, por supuesto en Lima, lo hay en Arequipa, que tenemos nuestras tiendas. En Piura hay comités completos. En Piura realmente hay comités completos y también mucha gente que lo tiene. En el Cusco, Rubén. En todo el Perú. Pero en todo el Perú tú ya ves pasando la marca Changue y ahora ha sido premiado. ¡Premiado! Rubén, estoy feliz realmente, te he visto a ti. Y acá está el premio. La premiación realmente de excelente, Rubén. A mí uno sabe que me encantó. Así es. Me encantó y sobre todo a ustedes, amigos. Miren, esta es la oportunidad en que ustedes tienen seguridad, una compañía que los va a respaldar en cuanto a repuestos y en cuanto a servicio. Eso es muy importante, porque si somos premiados y si la gente ha comprado más de 10.000 unidades es porque tenemos servicios y es porque tenemos repuestos. Hace un rato yo estaba con una modelo del programa y ¿sabes lo que me decían? Porque era muy bueno, me decían, ¿hay repuestos? Eso es lo que sobra. ¡Repuestos! Aquí tenemos las puertas, tenemos motor entero, tenemos... Todas las autopartes. Todas las ruedas de autopartes. ¿Por qué? Para servirlo a usted, porque usted tiene que comprar 100% seguridad. Garantía. Correcto, garantía. ¿Ok? Entonces, no solamente usted está comprando un vehículo, sino la seguridad que va a ser un buen vehículo, Rubén. Perfecto. Y que ya lo han, te lo repito, lo han usado muchas personas. Lo usan. Maravilloso. Así es. Adrián, me estoy desesperando y la verdad que los teléfonos están empezando a sonar porque quieren saber en nuestras promociones. Entonces, hoy, día especial de Chang'e Freedom, ¿cuál es el precio normal? Rubén, el precio de este vehículo es 9.250 dólares. Oye, ¿es un buen precio? Es un precio excelente. Se lo han llevado un montón de personas en este premio. Acuérdate, Rubén. Yo sé que sí, pero por el premio vas a hacer un esfuerzo especial y no vas a dar un precio especial. Mira, Rubén. Haz un esfuerzo. ¿Estás contento? Mira, un esfuerzo. Yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Estamos contentos. Feliz, feliz, feliz. Prepárense, amigos. 8.490 dólares, pero ya venía. ¿Ya están llamando? ¿Ya están llamando? Sí, está bien, pero espérense. Pero están comprando, Rubén. Vamos a sacarte algo más. Para 200 unidades, Rubén. No, no, no. Queremos un descuento final, Adrián. Sí. El tiempo corre. Pero son 200, ¿ah? No, Adrián. Mira, la verdad, 200 es muy poquito. Si hay más de 10.000 unidades, queremos 1.000 unidades a un precio extraordinario. Ok, Rubén. Así me voten de la empresa. Para 1.000 unidades que va a un precio extraordinario. ¿Cuál es el precio? 8.199, Rubén. No, ¿ves? Ya estamos en eso. Adrián, ese no es el precio final. Yo quiero un precio final, de verdad. Último precio. Y esa señorita que está empezando, ¿qué no me quiere, Rubén? Oye. Oye, ¿tú me has traído esto? ¿Venga a qué cosa? Lo que pasa es que la señorita también quiere su descuento, Adrián. Así es. Así es, Adrián. Y por eso, mira el precio que ella está mostrándonos. Ay, no, tan barato. Así tiene que ser, Adrián. Oye, 7.990 dólares, Rubén. Perfecto, ahora sí estamos. Para 1.000 unidades. 1.000 unidades a este extraordinario precio. Llame al teléfono que tiene aquí en la pantalla. Usted en este momento va a adquirir este Changué. Premiado. 8 asientos a tan solo 7.990 dólares. Rubén. Solo para 1.000 unidades. Nada más. Si se acaban, ponen las 1.000. Precio normal. Precio normal. No pierda la oportunidad. Llame en este momento, ya lo sabe. Changué. 8 asientos, precio exclusivo. Hoy, para los que llaman en este momento, están atendiendo. Rubén, estamos vendiendo, atendiendo, porque la gente se merece que cuando usted llame, lo estemos contestando. Así es, porque Faga Motors no se detiene. Llame ya, llame ahora. La Molina, Avenida Javier Prado, 5363. Faga Motors, Los Olivos, Avenida Alfredo Mendiola, 6183. Panamericana Norte. Faga Motors, también los atiende a nivel nacional. Piura, 345995. Arequipa, 257739. Cusco, 263005. Huancayo, 244547. Faga Motors. Sí, señoras y señores, aquí en Faga Motors, no se olvide, continúe llamando y llévese estas ofertas que son increíbles e irrepetibles. Y ahora tenemos, Adrián, este modelo que es el Freedom, ¿de cuántos asientos? De 11 asientos, Rubén. 11 asientos, seguimos creciendo, ¿ah? Cuéntanos, Adrián. Mira, Rubén, cuando empezamos, ¿no? Hace ya varios años. Así es. Empezamos con el modelo de 8 asientos. Así es. Un modelo de 8 asientos, otro modelo de 8 asientos. Así es. Y la gente venía y preguntaba, ¿no? Oye, yo quiero un carro con más, una minivan con más pasajeros, ¿ok? Y fuimos uno de los primeros en el mercado, tal vez el primero, ¿ok? En traer la minivan de 11 asientos, Rubén. 11 asientos. Porque usted lo pidió, porque usted lo quiso, entonces, Pagamoto, trajo este modelo Freedom, de 11 asientos, Rubén. Lindo, bonito, Rubén, y sobre todo equipado. Y un motor. Ya, especial. El motor es de 1.251 centímetros cúbicos, Rubén. Oye, qué bien, Adrián. O sea, un motor más potente porque vamos a llevar más pasajeros o más carguitas. Casi 90 caballos de fuerza. Buenazo. Y esto, Rubén, a 6.000 revoluciones por minuto. Todo está pensado aquí en los modelos Changi y estamos aquí en Fagamotros. Adrián, ¿qué otras grandes ventajas? La verdad que me quedó impresionado. Rubén, aparte de eso, este es un modelo que ya se ha vendido varios miles. Es decir, que las personas lo tienen, hacen movilidad escolar. Transporte de personal. Transporte de personal. Turismo. De verdad, o sea, me da gusto porque muchas empresas han optado por tener este vehículo. Así es. Muchos emprendedores. Y hay emprendedores, Rubén, que también tienen familias numerosas, ¿no? Cuando viene la fegrita, viene el amigo. La abuelita. Correcto, y se quieren ir a la playa. Entonces, este modelo es ideal, Rubén. 11 pasajeros, ¿no? 11 pasajeros. ¿Cuántas puertas, Adrián? Rubén, 5 puertas. Perfecto. Lo más importante también, la suspensión delantera es tipo McPherson y la trasera como a usted le gusta. De muelles. De muelles para poder. Así es, Rubén. Súper fuerte. Aro. Súper potente. Aro 14. Y lo más importante. Ojo. ¿No? Algo que es bien bonito. A ver. Aro de aleación. Sí, como usted lo quería. Aro de aleación que le van a dar una pinta increíble a nuestro frío de 11 a 100, Rubén. Qué interesante. Aro de aleación. Qué bonito se ve el frío. Yo también quiero un frío de 11 a 100. Aro de aleación. Todo el Perú quiere un frío de 11 a 100, Adrián. Y yo también lo quiero. Mira, ya están llamando por teléfono, hemos dado ni el precio. Por eso. Hay que atenderlo ya. ¿Cuál es el precio normal? Rubén, lo que he dicho todavía los frenos. También. En la parte delante tiene sus frenos de disco. Correcto. Y en la parte trasera tiene los frenos de tambor, Rubén. Perfecto. Miren, todo esta pinta. Importantísimo. El modelo es lindo, bello, ¿no? ¿Y el precio? El precio es lo más importante. A ver. El precio es lo más espectacular. Es que a mí me da vergüenza decirte el precio. No, no, no. A ver. Me da una vergüenza. No te lo voy a decir porque me da vergüenza. No, tiros el precio de una vez. 12.500 dólares, Rubén. No es un mal precio, Adrián. Yo sé. No, verdad. Está con 20.000. Es muy lindo, me encanta. Yo sé. Precioso el carro. Pero hoy ya estamos en... Preciosa, Rubén. Hoy es esta... Sobre todo amplio stock de repuestos y una compañía seria que más de 55 años perteneciente al grupo Hansa. Estamos aquí y no nos vamos a ir así. Así es. Sí, pero no te me escapas, Adrián. Sí. ¿Sabes qué? El precio. Ay, otra vuelta esta chica pasando por ahí. Sí, pues... Eso es lo que queremos. Ya hemos traído, creo. Claro, para que nos den una rebajita más. Y nos va a mostrar un precio. Un precio. Ese es el precio que queremos. 11.990, Rubén. No, el precio... Pero, Rubén, 11 pasajeros chequeados, han visto los periódicos, las competencias tienen 12.000, 13.000. Pero Fiorella está pidiendo un precio, mírala. Ay, hasta no me la has puesto, Rubén. Por eso ahí está, Fiorella. Fiorella está pidiendo ese precio. Bueno, Rubén. Y el Perú entero. Bueno, mira, Rubén, yo te voy a indicar una cosa. Mira su aviso, dice... ¿Qué? ¿9.990? No, 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 Rubén. No se puede. No, pero... Que tiene aro de aleación, lunas eléctricas, motor 1251, 11 pasajeros, una preciosura, variados colores, servicio, garantía. Ok, Rubén, pero solo para 300 unidades. No más, ¿ok? No, 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 para más unidades, Adrián. Hombre, para 500 unidades, Rubén. Eso sí me gusta. Rubén, eso sí. Al 500 unidades que pague los 11.990 dólares que realmente en oferta costaría este automóvil. Perfecto, entonces ya lo sabe, por tan solo este precio especial, 9.999 dólares, incluido el ingenio. Y ahora Rubén, de verdad... ¡Que llamen! De verdad es un señor precio. Mire, amigo. Aprovecho. Yo le digo una cosa. Esto no pasa todos los días, ¿ah? 9.999 dólares para una van de 11 pasajeros, tan bonita como esta, con ese motor, además con unos aro de aleación impresionantes. Pero nosotros lo queremos. 9.999. Llame ahora, llame ya y lléveselo ya para toda la familia y disfrútelo. Así es, todos estamos emocionados. Si usted lo único que tiene que hacer es llamar al teléfono que tiene aquí, en la pantalla. ¿Están atendiendo en este momento? Rubén, todos estamos atendiendo ahorita. Acá no nos detenemos nunca. Llame usted en este momento y haga su pedido. Quiero mi van de 11 pasajeros. ¡Changué! Hoy es el Festival de Changué. Hoy es el Día de Changué. Hoy son las ofertas especiales de Changué. Este precio no se va a volver a repetir. Llame, nombre, dirección. Estamos a nivel nacional para servirle a ustedes. ¿Garantía, Adrián? Rubén, la garantía tradicional de 2 años o 50.000 kilómetros. ¡Qué buena garantía! Y usted ya lo sabe, Changué. Faga Motors, estamos aquí. Y usted hoy va a ser el dueño de este extraordinario Changué Freedom 11 pasajeros. Llame ya. ¡Changué! Faga Motors, nuevo local. Avenida La Marina 3205 San Miguel. Faga Motors, local Lima. Girón Lampa 998 Cercado. Faga Motors, local La Molina. Avenida Javier Prado 5363. Faga Motors, Los Olivos. Avenida Alfredo Mendiola 6183 Panamericana Norte. Faga Motors también los atiende a nivel nacional. Piura 345995. Arequipa 257739. Cusco 263005. Huan Cayo 244547. Faga Motors. Faga Motors. Ahora, Adrián, tenemos otro modelo de Changué. Así es, Rubén. La Freedom Mini Track. Mini Track. Mini Track. Es un verdadero camioncito para la ciudad de México. Es el camión ideal. Así es. Costa, sierra y selva. En cualquier ciudad de nuestro gran Perú, usted lo puede usar con toda tranquilidad, Rubén. Y este Mini Track es de una cabina, Adrián. Rubén, es una sola cabina para dos asientos y, lógicamente, para poder tener una parte posterior, ¿ya? Que puede cargar casi una tonelada. Casi una. Exactamente 980 kilogramos de peso, Rubén, que usted puede llevar sin ningún problema en este fabuloso camión. O sea, que cuenta con un motor, ¿ya? De, con 51 caballos de fuerza, 1100 centímetros cúbicos, Rubén. Miren qué bueno. ¿Ya? Ahora, los aros, Rubén. En este caso, los aros son de acero. ¿Por qué? Porque evidentemente vamos a llevar carga, ¿ok? Entonces, es muy importante que usted tenga aros de acero. Ok. Efectivamente, el ARA 13 se justifica por la carga que vamos a llevar por toda la suspensión, todo el diseño que está hecho este Mini Track, Rubén. Es que está diseñado por ingenieros de tal manera que usted puede tener, ¿ya? En este camión, pequeño, todas las ventajas que tiene un camión grande. Así es, amigo. Usted que estaba buscando un camión para su negocio, para llevar su mercadería. Usted, amigo, que tiene una ferretería, tal vez, quiere repartir materiales. En fin, miles de usos. Rubén, vidrios, material de construcción. Muebles. Muebles. Todo lo que usted desea. Rubén, quizás la cantidad de emprendedores que tienen este Mini Track, allá por Vía El Salvador, en todos los conos y polos de desarrollo, a lo largo y ancho del Perú, tenemos la Mini Track para usted. Rubén, y sobre todo, ese motor tan potente que hemos visto, Rubén, incluso en el Freedom, en el primer Freedom de 800, Rubén, un motor potente, probado y comprobado. 1.100 centímetros cúbicos, Rubén, con casi 52 caballos de fuerza, Rubén. Así es. Y sobre todo, ¿qué? Potente, potente. No, y sobre todo también bonito, Changué. Una marca y quien lo está representando en el Perú, Fagamoto. Así es, Rubén. Bien, en la parte de adelante, tenemos frenos de disco. Amigos, en la parte de atrás, frenos de tambor. Pero miren, la tomba está hecha de un material suficientemente fuerte para que usted pueda cargar todo lo que quiera, sin ningún problema, hasta casi una tonelada. Así es. Oye, Adrián, qué importante. Y sobre todo, todos los vehículos de Fagamotors y todos los Changué están diseñados para trabajar. Ah, Rubén, lógicamente. Este camioncito está hecho para que usted trabaje. Pero eso sí. Y gane su platita. Usted pueda comprar este camión. ¿Cuál es el precio, Adrián? ¿El precio de esta maravilla, de este mineral? Ya, Rubén, esta vez, sí, amigos, el precio es de 8.490 para 50 unidades. 8.000, no, 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 Adrián, no puede ser posible. Porque tenemos un descuento especial. Porque ya, 8.490 está muy bien, 52 caballos de fuerza, Rubén. No, no, no. Y el motor, Rubén, ahí es el motor. Uy, usted ha enamorado, usted ha enamorado de ese motor. Todo el Perú quiere un... Otra vuelta, la señorita. Ahí está la señorita. Mira, 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 no puede ser. No, 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 no. No, 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 no. Rubén, mira, ya es el precio está bien, ya, ya, ok. Señorita, la señorita modelo... Un precio especial. A ver, a ver. 7.990 dólares. Están llamando ahorita, Rubén. No, 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 no. Están llamando los amigos. No, 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 mira la señorita. 7.990 dólares, Rubén. Llame ahora, amigo, llame ya. Ok, no, 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 no. Mira, la señorita ha venido hoy día para apoyar a todo el Perú. Parece que tú lo hubieras pagado, Rubén, no. No, no, ella misma, mira. Tú ya no pides descuento, una pibella. ¿Qué pasa aquí? Ella está escribiendo, está escribiendo el número que más le ha gustado. Mira, lo está escribiendo y ahora nos lo va a enseñar. 7.499. Así es, ese es el precio que ella quiere y que... Bueno, ok, Rubén, ok, Rubén, esto es para usted, amigo, mire. A ese precio. Y usted, 7.499. Perfecto. Pero mire, amigo. ¿Para cuántas unidades? Rubén, para 150 unidades. No, Adrián, muy poco. 200 unidades, Rubén. Es lo máximo que te hagas. 300. 300, ya, 300. Ahora sí estamos contentos. Si usted no lo lleva ahora, realmente, o si ya pasan las 300, las 301... Tendría que pagar el precio normal. Mira, es que a mí me han llamado varias veces, amigo, me han dicho, ¿sabes qué? Por favor, mira... No te acerques. Llame ahora, llame. Tiene que llamar ahora. A este precio. Eso es espectacular. 7.499. No, espectacular, amigo. Que espere. Llame ahora, llame ya. Ya lo sabe. Usted tiene un teléfono aquí, al pie de la pantalla. Estamos atendiendo, en este momento, Faga Motors. Garantía a nivel nacional. Servicio permanente. Repuestos. Todo lo que se necesita. Rubén. Está aquí en Faga Motors. Sobre todo, también, en nuestras ciudades. Huancayo. Arequipa. Cusco. Piura. Y ahora, en Ica. También. En Ica, ya estamos llegando a la tienda de Ica. Ya está. El próximo mes, estamos abriendo Ica, Rubén. Así es. Ya estamos muy bien. Con servicio técnico. Repuesto. Un localazo, Rubén. En Ica. Todo aquí en Faga Motors. Hecho para el Perú y para el pueblo peruano. Nosotros seguimos trabajando y usted, llame, 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 llame en este momento. 7,499. Mire esta belleza. Changué. Una cabina. Extraordinario. Llame ya. Llame ahora. Faga Motors. Nuevo local. Avenida La Marina, 3205 San Miguel. Faga Motors. Local Lima. Girón Lampa, 998. Cercado. Faga Motors. Local La Molina. Avenida Javier Prado, 5363. Faga Motors. Los Olivos. Avenida Alfredo Mendiola, 6183. Panamericana Norte. Faga Motors. También los atiende a nivel nacional. Piura, 345995. Arequipa, 257739. Cusco, 263005. Huancayo, 244547. Faga Motors. Faga Motors. Para la ciudad, Rubén. Donde tú puedes llevar 5 pasajeros y también carga. ¿Correcto? Imagínese. Es decir, mira, contratistas, empresas que le sirven a Telefónica, empresas que le sirven a Sedapal. Minería. Minería. Minería, etcétera. Usted, lo que usted quiera. A mí me encanta esto. Así es. ¿Sabes por qué me encanta? Amigos, me encanta porque este es realmente, como dijo Rubén hace un rato, multipropósito. Así es, amigo. Full, full, multipropósito. Porque usted va a tener varias ventajas aquí. Si usted quiere llevar pasajeros, pues lleva 5. Imagínese. ¿Correcto? Si usted quiere llevar carga, tiene hasta 815 kilogramos, Rubén. De carga. ¿Correcto? Que usted puede cargar tranquilamente. ¿Ok? O sea, usted puede hacer el mercado, usted puede llevar frutas, usted puede llevar cam... Una cuadrilla, una cuadrilla de empleados, una cuadrilla de técnicos. No, aparte de técnicos, también puede llevar herramientas. Imagínese. Si usted desea, también puede llevar carga y mercadería. Ahora, el motor, Rubén. El motor es el motor famoso, ¿ya? De 1100 centímetros cúbicos, 8 válvulas y 52 caballos de fuerza, Rubén. Económico, fuerte, rendidor como usted. Lógicamente, es económico, sin embargo, es espectacularmente fuerte. Así como usted lo quería. Fuerte. Porque todo lo que vendemos en Faga Motors es fuerte. Ahora, el aro, Rubén, los aros son de acero. Aro 13 de acero. ¿Por qué? Porque, lógicamente, hay que aguantar esa carga y el acero es bien importante porque usted va a estar llevando carga, ¿ok? Así es. Ok. La suspensión delantera, tipo MacPherson, y la suspensión trasera, ¿correcto? Es con muelles, como usted lo quería. Y, además, los frenos, Rubén. Frenos de disco potentes en la parte delantera y de tambor con zapatas en la parte trasera. Todo un espectáculo. Oye, es súper completo. Una radio, Rubén, a MFM con MP3 para que usted, amigo conductor, pueda disfrutar de las canciones que usted quiera, Rubén. Sin ningún problema. ¿Qué le parece, Rubén? Usted no tiene nada que pensar. Usted tiene que trabajar de lunes a viernes, perfecto. El sábado y el domingo se va a pasear con toda la familia. Multi-propósitos, ¿ah? Para las dos cosas. Y, como siempre, Rubén, nuestras cuatro tiendas en Lima. Así es. Correcto. Tenemos servicio técnico adecuado. Repuestos garantizados. Correcto. Arequipa, Huancayo. Cusco. Piura y Cusco. Y muy pronto, amigos, muy pronto, ustedes gozarán, amigos de ICA. Ya estamos llegando. Así es. Estamos llegando con una súper tienda y con servicio técnico. Y súper ofertas. Todas ofertas, Rubén. Aquí, amigos de ICA, espérenos. Ya estamos llegando. Adrián. Y hay que hablar de algo importante. Súper. Está abierto el local de la Avenida La Marina. Ah, Avenida La Marina. La Avenida La Marina, Rubén. Es bien importante, amigos. Todas esta serie de modelos de autos, camiones, minivans. Usted los tiene ya en la Avenida La Marina, Rubén. Cada vez más cerca de usted. Siempre. Cada vez más cerca de usted. Y creciendo gracias al apoyo incondicional de ustedes. Porque nosotros ponemos la calidad. Y usted le pone ese cariño, esa fuerza. Y ese amor, Rubén, con el cual nos tratan. Yo estoy muy agradecido. Y ese amor, Adrián, ese amor se tiene que traducir en algo importante. Así es, Rubén. El precio que nos vas a dar hoy día para esta maravilla. Rubén, yo me acuerdo cuando estábamos haciendo los primeros programas. Y vendíamos este camión a 9.300, Rubén. Ok. Te voy a dar 9.300. ¿Qué te parece? No, no me gusta. ¿Sabes qué? Hoy día tenemos tantas unidades, de verdad, en todo el Perú, andando costa, sierra y selva, que la gente merece un mejor precio. Pero Rubén, es Freedom. Es Freedom. Esta es la marca premiada. La premiada. La marca premiada. Ok, Rubén, mira. Un precio especial. Ok, Rubén, ya estamos terminando el programa. A ver. Correcto. Sin embargo, te voy a dar un super precio. ¿De cuánto? Ya para 180 unidades. Bueno. A ver. 8.490. Mira, me están llamando los amigos. No, no. Otra vuelta. No, no, discúlpame. Oye, tu asistente otra vuelta entrando. La señorita tiene un mensaje para todos nosotros. Otra vez, ya no puedo descansar. 8.490. No, ahí está el mensaje que la señorita nos está enseñando. Ok, Rubén. Menos precio. Ok. ¿Qué precio quiere, pues? A ver, que lo ponga ahí. A ver, señorita, a ver. Mira. No, no. Ok. Así es, Rubén. 7.990 porque estamos tirando la casa por la ventana, Rubén. Hoy es fiesta nacional. Y aquí, seguramente que no me ven en otro programa porque me van a echar de la compañía. No importa, Adrián, pero ¿sabes qué es una cosa? Me estoy despidiendo ya porque me van a echar. Rubén, es que estoy regalando. Regalo, 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 regalo. Así no podemos seguir. El público peruano no solamente quiere ese extraordinario precio de 7.990. Si no, Adrián, ¿para cuántas unidades? 1.180 es muy poco, Adrián. Rubén, Rubén. Para 300 unidades. Ok. Eso sí me gusta. Rapidito nomás. Pero miren, están llamando, Rubén. Llame. 301 y no. Ok, hasta ahí quedaron. Mantenemos el precio para las 300. Rubén, 7.990. Llame en este momento a... 9.990 incluidos impuestos, Rubén. Miren la hora que es. En este momento sí le están contestando. Van a tomar su nombre, sus datos y usted va a decir, quiero comprar hoy día. Y entrega inmediata. Eso es importante. Mini Track Freedom, doble cabina, tan solo. 7.990 dólares. Irrepetible. Esto no pasa todos los días. Entrega inmediata. Acá todo es de inmediato. Acá hay repuestos. ¿Cuánto es la garantía, Adrián? Rubén, dos años o 50.000 kilómetros es lo primero que ocurre. Y estamos en todo el Perú. Estamos atendiéndolos a ustedes. Llame al teléfono que tiene en la pantalla. Hoy tiene esta extraordinaria. Mini Track, doble cabina. 7.990. No se la pierda. Llame ya. Llame ahora. Faga Motors, Nuevo Local, Avenida La Marina, 3205 San Miguel. Faga Motors, Local Lima, Girón Lampa, 998 Cercado. Faga Motors, Local La Molina, Avenida Javier Prado, 5363. Faga Motors, Los Olivos, Avenida Alfredo Mendiola, 6183. Panamericana Norte. Faga Motors, también los atiende a nivel nacional. Piura, 34,5995. Arequipa, 25,7739. Cusco, 26,3005. Huancayo, 24,4547. Faga Motors.